Perfiles, Canal 4 Radio Perfiles, Canal 4 Radio Perfiles, Canal 4 Radio Está de hecho muy disminuida No, esto sonará raro Pero vamos a ver Cuando opinas algo Y el que no coincida exactamente Te venga insultos de toda clase Pues lo normal es que cualquier persona Se esconda Se disminuye Como Alicia en el País de las Maravillas Por eso, porque se está Por una parte Hay tanta información Que no te da tiempo A asimilarlo todo Pero de esa información que hay Una buena, una pequeña parte Es muy valiosa Pero la mayor No es la aguja en un pajar No Es la aguja en el estiércol Por decirlo así Todavía no lo capto ¿De qué nos quiere hablar precisamente hoy? ¿Cuál es el titular? De que es muy difícil Comunicar opiniones De cualquier tema Porque está tan saturado el sistema Hay tanta información Tantos datos Pero que además Cuando opinas algo Una persona opina Tiene un cerebro Y por lo tanto Cree unas cosas u otras De forma más o menos razonada Lo que recibe, por ejemplo En las redes sociales Es insultos Desde un lado Y desde otro Tornos Y no se busca la solución Que es falta de tolerancia Estigmatización de las cosas Totalmente En un grado Muy alto Y eso Para una sociedad Me parece Que no es bueno Porque es Siempre Es Indica Que es Una bomba A punto de estallar Y desgraciadamente Lo veo así Y soy optimista No, no, no Es verdad Vamos a ver Llegamos Y se habla Por ejemplo De una iniciativa Que se yo Del PP Que quiere hacer algo Propone algo Bueno Enseguida Los otros Facha Porque resulta que esto es de fachas Y para arriba Y para abajo Pero es que Y si la iniciativa Fuera Digamos De Podemos Enseguida Enseguida Te sacaban A Maduro A Venezuela Sin Analizar Lo que se pretende Con unos y con otros Esto nos quiere decir Ustedes La facilidad Que tenemos Es decir Nos han enseñado Muy bien A insultar Porque se supone Que eso lo habremos aprendido Pero insultos Somos Magníficos Pero Pensadores Desgraciadamente Lo tenemos Muy mal Yo creo Que pudiera Deberse A esta última Circunstancia Que decía Paco A falta De madurez Democrática Yo creo Que nos falta A la ciudadanía De este estado Madurez democrática Para intercambiar Impresiones Opiniones Consideraciones En relación A un tema Que nos separe Pero que no por ello Podamos caer En el insulto Luego Por lo que decía También Desde la Sobresaturación De información Pues bueno Creo que estamos Hablando De un sistema De comunicación Los elementos Que interactúan En el sistema De comunicación El emisor El receptor El canal Y que estamos En el siglo XXI La era de las nuevas Tecnologías Y que Este Al sistema De comunicación Al que estábamos Acostumbrados Pues que Ahora Pues verdaderamente Ha cambiado Radicalmente Nos llegan Mensajes Información Documentación Por todos lados El acceso A esas fuentes De información Que por una vertiente Es buena Pero que por otra Te satura Estoy con Paco Pero yo creo Que si hay saturación De información Lo suyo Es contratar Una banda ancha De no se cuantas Megas ¿No? Pero De quien te filtre La informática De quien te filtre La informática Por ejemplo Están baratitas Tenemos que percibir eso Somos nosotros No la banda esa De los megas O de los gigas No Somos nosotros Los receptores O emisores De esa Hombre Yo que haya Información Está bien Cada uno Tiene que priorizar Qué información Quiere leer Y qué tiempo Quiere dedicar A mí Que haya Mucha O sea Que en internet Puedas encontrar Mucha información Hoy en día Pues está bien Porque Si no hay cosas Que no hubiera leído Más que nada Por proximidad O sea Yo no podría haber Leído textos De Gustavo Bueno Pero voy a la fundación De Gustavo Bueno Y me los puedo descargar O sea También hay que priorizar Qué es lo que Qué es lo que quieres Buscar Qué es lo que quieres Encontrar Y luego Bueno Lo de los insultos Y tal Eso Con dos leches Se acaba Con dos tortazos Se acaba Se acaba El insulto Y a mi padre Le decía Le decía algo Fuera de tono Me daba una galleta Y ya se acabó La ley de duelo No existe El duelo no Ahora lo escuché El duelo El arrojo El arrojo Del guante A la cara Estoy a noves Dalmau quiere eso Ahora se van corriendo Yo no sé si el patadito Dalmau Lo de la galleta Era alimenticia O era Una maría Te decía Toma el vaso De leche Y luego te caía la galleta Los que siguen Facebook Somos todos periodistas El alma del periodista Se nos va a todos En Twitter En todas las redes sociales Que existen muchas Y la información No contrastada Hace mucho daño Y después Para rectificar ese daño No se recupera el daño La herida va a quedar Siempre va a quedar Y es muy fácil insultar Pero eso Es por la falta de tolerancia Que tiene la sociedad En general Y en eso yo no sé Donde va Donde se aprende Donde se educa Si en la casa Si en el instituto El sentido común Donde está El sentido común Donde se aprende Donde se desarrolla Bueno Esto es una Opinión mía No lo he leído En el libro Gordo de Petete Ni en ningún tratado De De comportamientos humanos No La gente Se encuentra Aprende Los insultos Por una parte No son racionales Porque si fueran racionales Si que Si que serían eficaces Pero decir Una serie de palabras Atribuir A una persona Unas cualidades Que no tengan Nada que ver Con ella Pero son Hábitos Hábitos Verbales Pero es que con eso Como hay tantos No se solucionó Y no solucionan nada Voy a poner un ejemplo Se ha hecho Bueno En las redes sociales Resulta que tenemos Que a raíz del problema El tema de los refugiados Pues gente Que Opinan De una parte Unos Que son solidarios Con los Refugiados Y otros Que lo que dicen Es que aquí La gente está Necesitada Y hay de los dos Es que lo que ocurre Es que con esto Te puedes enterar De lo que quiere La sociedad Sabiendo Que no es una sola cosa Que hay variados En ese tema ¿Cómo lo solucionaríamos? Pues que en la declaración De la renta Hubiera una casilla Para refugiados Y otra para En general Bueno Tenía que haber mil casillas Entonces No Antes De un momento Desgraciadamente Hay tantas problemáticas Que no bastaría el papel Pero ese tipo De De opiniones Se dan Y los de uno Llegan y critican Y insultan A los otros Pero sabes El problema De la casilla Perdona que te diga Es que a lo mejor No recaudan Entonces Claro Ante Ante la disyuntiva Automáticamente Pues prefieren Aplicar la democracia Existente De esto Se hace así Los traigo yo Y os apañáis vosotros Es democracia Orgánica Aunque suene mal Porque son los órganos Es decir Los partidos Los que deciden Con la disciplina De partido Y todos tienen Que pasar por el aro Eso no es democracia Estás metiendo eso Lo que se llamaba En los tiempos Mejanos La democracia orgánica Donde los órganos Son los partidos Hablando de internet Diego La fundación Tocino Pons Tiene su página De internet Tenemos una página En internet Una web La dirección La podemos buscar Como Fundación Tocino Pons Punto Y en redes sociales También En redes sociales Estamos en facebook Y twitter Diego Tocino Ignacio Presidente de la fundación Tocino Pons Y han sido Sin líneas rojas El editorial Del ingeniero Francisco Serveto Alonso de Caso Abogados En lo civil Penal Administrativo Y laboral Abogados Teléfono 971-725791 Alonso de Caso Alonso de Caso Alonso de Caso 971-725791 Abogados Abogados Teléfono 971-2130 43 Centro Balear de Envíos 971-2130 43 Centro Balear de Envíos Centro Balear de Envíos Mallorca TV Comunicación Productora Audiovisual Síguenos en redes sociales www.mayorcatvcomunicacion.com www.mayorcatvcomunicacion.com Productora Audiovisual Su mayorca TV Comunicación 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 Perfiles Canal 4 Radio Sacan Azul Sacan Azul Restaurante japonés en Palma Simón Ballester 5 Junto al Paseo Mallorca Restaurante japonés en Palma Teléfono 971-7367-24 Sacan Azul Mediodías de 12 30 A 16 horas Tardes a partir de las 19 horas Restaurante japonés en Palma Sacan Azul Palma Sacan Azul Flexas Licenciado en Derecho Tomeupul Asesores de Empresas Organización Contable Y Asesoramiento Fiscal Tributario Teixx Asesores Teixx Asesores A.G. Guillén de Torrella Primero Segundo Info arroba teix.es Info arroba teix.es Teixx Asesores Teixx Asesores Venceréis si convencéis Venceréis si convencéis Venceréis si convencéis Pablo Alonso de Caso Lozano Brandalmau Reyes Brandalmau Reyes Pablo Alonso de Caso Lozano Venceréis si convencéis Venceréis si convencéis Venceréis si convencéis Si convencéis, si convencéis, si convencéis. Hola, pues nada, yo traigo hoy en esta sección, traigo como reto dialéctico para arrojarle a Frank, a mi adversario ideológico en principio. Espero que no me la devuelva con las galletas de su padre, a ver qué opináis también el resto de compañeros de mesa. Pues yo traigo un tema que ha sido candente, que los más medias en general se han hecho eco de forma importante esta semana, y que en general lo presento como el mundo, cómo está el mundo laboral con las mujeres, o sea, la situación de la mujer en el escenario laboral, y la noticia que os comentaba, que ha sido quizás el titular de todos los medios de comunicación de esta semana, que ha sido la exigencia que venía haciendo la compañía aérea Iberia a las mujeres, en el seno de los procedimientos de selección de personal, de hacerles, obligarles a pasar un test de embarazo. Entonces, el reto dialéctico le traigo a Frank es, pues, cómo está la mujer en el escenario laboral. Yo tengo que decir que la cabecera del anuncio me ha acojonado ya, pues, sí, a lo mejor me hace falta un paquete de Príncipe de Bequelar, más que una galleta de María. Pero vamos, yo no creo que haya mucha discusión hoy, porque yo, o sea, lo único pero que pondría es si es una falta grave, como se ha dicho, porque es de 25.000 euros solo. Si me parece que el escalado era de 6.000 a 180.000 euros, a lo mejor vas a una empresa pequeña y te crujen, y a Iberia le han caído 25.000 euros solo. Sí, yo creo que, verdaderamente, por aplicación del artículo 12.8 del aliso de la ley de inflaciones y sanciones del orden social, yo creo que el hecho podría haber sido incardinable como una falta muy grave, y entonces ahí la horquilla de las sanciones llega incluso hasta 800.000 euros. Yo creo que, verdaderamente, tratándose de un derecho fundamental, con el derecho a la intimidad, y que se estaba discriminando en razón de sexo, y lo delicado que es de apretar, de ensombrecer sobre una mujer, qué situación está, yo creo que merecía un reproche mayor. Hombre, yo como usuario de Iberia no me ha gustado esto, dicho antes, pero, bueno, yo pondría tres cosas sobre el... O sea, por ejemplo, yo no creo en la igualdad efectiva, como dice la ley de igualdad, entre hombres y mujeres, porque ya dije la semana pasada que somos diferentes. Entonces, no creo en esa igualdad llevada al extremo de cualquier trabajo lo pueden hacer los dos sexos indiferentemente. Dicho esto, o sea, pedir una prueba de... Luego estoy en contra de esta prueba de embarazo, porque, claro, una... O sea, estás diciendo subliminalmente o directamente a las mujeres que estén embarazadas, pues que pueden optar a un... O sea, según qué trabajos no van a poder optar, y eso va contra mi creencia sobre la familia y el tener hijos, vamos. Y luego también pone de manifiesto todos estos años de legislación abortista, vamos. Entonces, claro, todo va llevando a una consecuencia de que empresas sin ningún tipo de pudor, pues te hagan un test de embarazo por si... Hay que decir que, o sea, Iberia en su descargo ha dicho que IATA, o sea, tiene un manual médico que según qué semanas de embarazo, pues no pueden volar y demás. Pero esto no... O sea, el poner una prueba para coger a una mujer haciéndole pasar un test, vamos, es que es inaceptable. Lo que es inaceptable es lo que has dicho antes de que no todos somos iguales. O sea, la mujer y el hombre somos iguales. O sea, estamos en escenarios con recursos desiguales a los que no se pueden acceder en igual forma y manera las mujeres que los hombres, porque yo entiendo que el hombre y la mujer son iguales. ¿A ti no te hacen el test de embarazo, por ejemplo? Bueno, pero eso no tiene nada que ver, es una cuestión... ¿Cómo no tiene nada que ver? Es una cuestión biológica. Claro, pues es un hándicap para una mujer. Un hándicap, pero en esencia, el hombre y la mujer son iguales. ¿Qué es la esencia? El alma. La esencia... Cuando nos muramos y tenemos todos aquí... Hablando en términos de derechos y oportunidades. Mira, las mujeres biológicamente no son iguales a los hombres. Y una mujer, por ejemplo, lo que lo está diciendo el manual de la IATA, con 32 semanas de embarazo, se recomienda que no vueles. Pero que es una conclusión androcéntrica, que el hombre es más fuerte que la mujer. El hombre dice que busca una igualdad efectiva. Entonces no puede ser nunca. Hombre, ¿por qué no? Pues que biológicamente no puede ser. Pero si lo justo es dotar a las personas... Ya no te hablo solo de sexo, de sexos diferentes, sino de otras circunstancias. Es dotar. Lo justo es procurar recursos, circunstancias a aquellas personas que en principio no tienen las mismas oportunidades. Dotarles, facilitarles, para que sean iguales. Eso, pero es que son... Primero que son cosas diferentes. Que biológicamente nadie es igual, pero es incluso del mismo sexo. No todos los hombres, no todo el sexo masculino, no todo ser humano de sexo masculino es igual. Me explico, ¿no? No todo ser humano de sexo masculino. Pero son la idea que el hombre y la mujer no son iguales. Bueno, pues yo te estoy diciendo que es... O sea, te están vendiendo una igualdad efectiva que no puede existir nunca. Y lo que hay que hacer es castigar todas aquellas formas de actuar que ya no es que discriminen a la mujer. Es que te están diciendo que, bueno, que si tienes un hijo ya veremos si te vamos a coger. Que eso es lo doloso en una sociedad. Cuando la familia para mí es el núcleo de cualquier... De una sociedad, por ejemplo, la española. El hombre, la mujer y sus hijos. Y ya está. Y el que a una mujer le hagan... Le pidan un test de embarazo, o sea, eso es reprochable. No porque sean iguales o no sean iguales. O sea, porque es reprochable. Porque esa mujer, si no puede acceder a trabajar en cabina, pues que una empresa como Iberia la puede recolocar en otro sitio. Ahora, que me dices la perfumería de al lado que son dos, pues yo no lo sé. También hay que ver los casos de empresas... Porque aquí se habla de Iberia. Todo el mundo se mueve cuando pasa algo en una gran compañía. Pero te recuerdo que el grosso de la economía española no es Iberia ni Telefónica. Bueno, yo antes de preguntarte sobre a qué modelo de familia te refieres, que supongo que será la nacional catolicista... Lo acabo de decir. El hombre, la mujer y los hijos. Antes de hablarte sobre los nuevos modelos de familia del siglo XXI, no la canónica, apostólica y romana, volver a lo que has dicho, que no hay efectividad, no hay una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Claro que sí, coincido contigo. Por eso hay que discriminar positivamente. Y por eso esa ley 3 barra 2007... Pues que no la puede haber. ...entre hombres y mujeres. Pues que no la puede haber. Que no la puede haber como imperativo, como negación, como que... O como biológicamente no la puede haber. Pero parece... El manual de la llave... Parece un patrimonio tradicional. Ah, pues eso ya no me gusta. Eso no da más que se debate para otra semana. Para que entendemos... No, 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 no. Vamos a ver, igualdad. El problema es simplemente que se usa la palabra igual para indicar que no es más importante uno que otro. Entonces, el significado de igual se está usando en general con esa tendencia. No estoy de acuerdo porque los lados de un cuadrado son iguales. Eso sí son iguales. Mira, no, incluso... Mira, si me dices la igualdad en relación... Es que los lados de este cuadrado de canal 4 son iguales. Exactamente iguales. Mira, lo que decía Paco. Eso sí. A colación de lo que decía Paco. Si me dices que no... Que la igualdad, que si... Si hay que tener en cuenta la importancia de uno de los dos o tal... La importancia. Yo creo que hay desigualdad y creo que es más importante y necesaria el rol que tiene la mujer en nuestra sociedad. Pero entonces son las limitaciones de nuestro propio lenguaje que se llama igual cuando simplemente se quiere decir que uno, el hombre, no es más importante que la mujer y la mujer no es más importante que el hombre. Pero definirlo así es un rollo. Es lo que está pasando hoy con tantos discursos que se dice los trabajadores y trabajadoras. Hay una palabra que a nivel escrito ya ha resuelto eso, el tema del género, la roba. Pero existe una roba fonética... Bueno, pero es importante. No, sí, parece una tontería. Desde el punto de vista de la oratoria, de la conversación, se exceda en tiempo de conversa y tal. Yo creo que es importante el hacer el distinto entre sexo como discriminación positiva en la lengua. Hola a todos y todas, trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es un granito de arena para hacer más justo la sociedad en relación a la lengua española. No, eso no existe en la lengua española y si no, leete el diccionario de la Real Academia en la lengua española. Bueno, el diccionario de la Real Academia es simplemente el significado que una serie de personas han atribuido a unas palabras en un determinado época. No estoy de acuerdo porque el diccionario de la Real Academia de la lengua española tiene ya me parece que 300 años. Exacto, y a través de ese tiempo han ido variando el significado y la valoración de las palabras. Están adaptándolo a los tiempos, pero hay cosas como decir género, como refiriéndose al sexo, te dice que no. O sea, el género, pues es el género de ropa y tal, no tiene sexo el género en la lengua española. Eso viene del género del inglés. Y eso lo hicieron en una convención de la ONU, hablando de la familia y tal, dijeron el género, el género no existe en español. Y ya está, o sea, las palabras tienen un significado. Pero la lengua... Igual que los números... La lengua es una ciencia viva. Si tú quieres distorsionarlos... La lengua es una ciencia viva y a un vocablo se les suelen ir añadiendo nuevas acepciones. O sea, género... Género, pero si te está diciendo la Real Academia, la lengua española, que no existe, es como cuando tú dices, buenas tardes a todos y todas. Pues eso es una redundancia, es una tontería. Todo se engloba a todos. Cuando tú, Pablo, ya no lo ha explicado que por qué él defendía. A mí me parece que es una falta de nuestra propia lengua que no tenemos el género neutro o bisexual. Sí, claro. Y transexual, ya de paso. Bueno, aceptando lo que hay. Y como oye el otro día, el género, yo que sé, libre, o no sé qué historia. Sí, hombre, aquí podemos decir lo que quieras. O sea, podemos hablar de lo que tú quieras. Eso es lo que le molesta a Fran. Que hoy en día se pueda decir lo que quiera. Eso es lo que le molesta a mi adversario. Lo que me molesta es que no se pueda decir lo que uno quiere. Eso es lo que me molesta gracias a mi adversario y a sus afiliaciones políticas que algún día... Eso que decías anteriormente, lo bueno que eran las nuevas tecnologías, efectos de buscar información y tal. Métete en Google y tú busca a ver las cotas de libertad, de expresión y de opinión que había hace 70 años. A ver si se podía hablar. Te puedo decir lo que hay ahora. ¿Qué tanto añoro? Escúchame, no, yo no añoro nada porque no nací en ese régimen. Yo cuando nací murió a los 5 años el general Franco. Pero que antes había menos libertad que ahora, bueno, eso lo dirás tú. Es una percepción tuya. Bueno, pues no que lo diga yo. Lo dicen muchos textos. Sí, muchos textos. ¿Cuáles? ¿Qué textos? Vamos, hasta resoluciones de censura política de aquellos tiempos de Estados democráticos a textos normativos, pactos... ¿Cómo cuál? Bueno, pactos, por ejemplo, de Nueva York, del 76, de derechos civiles, políticos y... Hombre, con Franco no había partidos políticos, obvio, pues si es la mayor corrupción que tiene la democracia, los partidos políticos. Bueno, pero claro. Que todos quieren derrogar, quieren quitar los aforamientos, quieren quitar... ¿Qué cosas han quitado? Se puede generalizar, no sé qué... Ah, no, se puede generalizar. Se puede generalizar. Ah, bueno, se puede generalizar. Y no es corrupto por ser. Este tema ya forma parte de otro debate. Eso es verdad. Para el viernes que viene. Nos hemos ido de las mujeres trabajadoras. ¿Sabes de lo que puedo hablar yo nada más? De las mujeres que no son tan bellas. Porque todas las mujeres son bellas. Y todos los... Por ejemplo, hay medios de comunicación que tú ves en imágenes, ¿no? Y nunca aparecen mujeres bellas simplemente. Aparecen las muy bellas. Las muy hermosas. Y las otras que... Y sin embargo, luego se llenan la boca con la discriminación. Y también se discrimina la belleza. Es que la publicidad... Hay manuales de estilo. Igual que los hay en el entorno en el que estamos ahora de medios de comunicación. Hay manuales de estilo, de buenas prácticas para el ámbito de la publicidad que intentan corregir eso. Porque muchas veces ese modelo de mujer que están utilizando según qué marcas es que incluso son tan perniciosos y dañinos que llegan a provocar incluso enfermedades en nuestras mujeres. Como la bulimia, la anorexia... Por seguir... Nuestros jóvenes adolescentes por seguir ese modelo de mujer esquelética de tipazo entre comillas. Sí. Bueno, lo que ha dicho en esto último... No me dé la razón. Te da acuerdo. Hay un estereotipo... Apúntame un punto, Federico. Hay un estereotipo que... Bueno, que es el que vende. Vamos, tanto en mujeres como en hombres también. Pero, por ejemplo, yo ayer vi la repetición del Tour de Francia y el que le pone el mayor titán a los que van ganando son dos azafatas que hay allí. Y estamos hablando de Francia, la creadora de la República y no sé qué historias. No, pero... ¿Y qué tiene eso de malo? No sé. Yo no he dicho nada que tenga de malo. Te estoy diciendo... Hombre, yo creo que tiene algo de malo. Que es que... Aquí está... Realmente arrastra la mujer. Aquí está el inquisidor. La mujer en el deporte y en ese tipo de actos pues siempre la mostramos como una actitud servilista. Por ejemplo, en los boxes de salida de las motos y de los coches pues ponemos a la mujer corta de ropa en las entregas de medallas y de trofeos las ponemos también y yo verdaderamente creo que... ¿Por qué no subir también a... Él pondría a un hombre en minifalda. No, por todo. Pues mira, estoy de acuerdo con... Yo pondría a una mujer, a un hombre, a un transexual, a un bisexual. Hombre, claro que sí. Y la cabra de la legión podemos poner también. Eso ya tiene. Estamos en perfiles en Canal 4 Radio. Estamos aquí compartiendo con todos ustedes y hasta la hora 16. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971-7257-91 Alonso de Caso 971-7257-91 Centro Balear de Envíos Centro Balear de Envíos Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos teléfono 971-2130-43 Centro Balear de Envíos 971-2130-43 Centro Balear de Envíos Centro Balear de Envíos Mayorca TV Comunicación Productora Audiovisual Síguenos en redes sociales www.mayorkatvcomunicación.com www.mayorkatvcomunicación.com Productora Audiovisual Mayorca TV Comunicación Perfiles Canal 4 Radio Sacan Azul Sacan Azul Restaurante japonés en Palma Simón Ballester 5 Junto al Paseo Mallorca Restaurante japonés en Palma Telefono 971-7367-24 Sacan Azul Mediodías de 12.30 a 16 horas Tardes a partir de las 19 horas Restaurante japonés en Palma Sacan Azul Palma Sacan Azul Palma Teixx Asesores Teixx Asesores Economista Chisco Flexas Licenciado en Derecho Tomeu Pul Asesores de Empresas Organización Contable Y Asesoramiento Fiscal Tributario Teixx Asesores Teixx Asesores Pasaje Guillén de Torrella Primero Segundo Info Arroba Teixx Asesores Teixx Asesores Teixx Asesores Pablo Alonso De Caso Está con nosotros El Presidente de la Fundación Tocino Pons El Señor Diego Tocino Ignacio Con quien ya vamos a hablar Extrañamos a Miquel Palau Bosch El saludo también para los compañeros Que nos hacen los deportes Como siempre Ricardo Coglietti Matías Serda Gustavo Balta En controles Y ya recibimos entonces Para recibir las novedades Del baloncesto A Matías Serda Moragues Bueno, buenas tardes Compañeros Compañeros de Antena Bueno, mira Recién salido De una sesión De entrenamiento Personalizada Que estoy haciendo Con este jugador Que os comenté Del Barça Con Pau Tendero Y luego Con un jugador De Manacor Un joven jugador En categoría infantil Que también está intentando Pues eso Mejorar un poco Técnicamente Y el mejor momento es Como siempre Como siempre he dicho El verano Y bueno Ahora se acerca La Summer League Que es la semana que viene Donde estos jugadores Pues competirán Iremos a verles un poco A ver que están haciendo Veremos a ver Que tipo de jugadores Hay En En esta Competición Que Se hace cadaver Aquí en Mallorca Cambiando la localidad Y bueno Nada más Un poco de vacaciones Un poco de baloncesto Un poco Trabajos de bricolaje De bricolaje En casa Pues pues nada Así pasando un poco El verano Y Y preparando ya Jugadores Y planificaciones De cara Al comienzo De la pretemporada Pues Dentro de un mes Dentro de los últimos Diez días De agosto Seguramente Nos ponemos en marcha Y bueno Siguiendo un poco También Las competiciones De las diferentes Selecciones El cuarto puesto De la subteccionada Masculina Dejo con un poco Al sabor de boca Porque podrían haber sido A la final De ganar el oro Ya que Canadá había dejado Fuera Estados Unidos Fue un poco El mal trago Parece que la sub 20 Femenina Lo lleva bastante bien Y creo que Es una buena competición Hay que decir Que En el cuadro técnico De la sub 20 Femenina Está José Luis Alverola Un muy buen conocido Tanto tuyo Como mío Federico Y que además Le está Le está yendo Muy bien Jugar en semifinales Y con un poco De suerte En la final Para el oro Y luego Bueno Un poco más adelante Están los juegos De la amistad Para la sub 15 Masculina Veremos a ver Lo que Lo que acaba pasando Y luego El colofón Al verano Lo pondrá La La absoluta Con ese Con ese Europeo Que se juega Pues en cuatro En cuatro países europeos Así están las cosas Como para tener que fraccionar las cosas Pero bueno La cuestión es que haya baloncesto Y que sea Lo mejor posible Encantado de hablar con vosotros Y nada Nos vemos Nos vemos para la próxima Matías Matías Sardá Moragues Entrenador de baloncesto Muchas gracias para él Vamos a recibir ahora El presidente de la fundación Tocino Pons Al señor Diego Tocino Ignacio Pero decirles también Que yo creo que antes de las cuatro Va a haber la prórroga Del vencer ahí Si convencéis Me parece que Algo hay Tengo sorpresita Yo tengo sorpresita Porque es aprovechado Para meter en Google Y yo creo que Fran Está utilizando todavía La versión del diccionario De la Real Academia De los años 60 Luego hablaremos Luego hablaremos Luego lo hablamos Diego ¿Qué tal? Muy bien Gracias Cometido de la fundación Tocino Pons Un poco de la historia De la fundación El objetivo El cometido Y luego Sé que ahora están En un lugar físico Y podemos ver Toda la colección Que nos transporta A la Mallorca histórica A la preturística Como dices tú Exactamente Bueno La fundación Tocino Pons Es una fundación Privada Sin ánimo de lucro Y los fines sociales Que tiene Es la divulgación Y protección De la cultura mallorquina Recientemente Hemos inaugurado El día 12 de mayo Concretamente Un museo de artes decorativas En Palma En la carretera De Soyer Número 4 Y ahí Tenemos 18 salas De exposición En donde la gente Podrá ver Lo que es La ropa De la clase noble Diferenciando Las clases sociales Que había en la época Una sala de joyas Instrumento musical Fabricado en Mallorca Cerámica de la Roqueta Que era una fábrica Que había En Santa Catalina Hay juguete antiguo Bueno Hay Una infinidad De De objetos En donde Yo le digo Que es un museo Como familiar ¿No? Cada miembro de la familia Puede Puede disfrutar De una sala Y en cada sala La gente Yo a veces Sigo a la gente Y oigo Que se sorprende En cada sala Encuentra siempre Un objeto Que Oh Mira Mira esto Mira esto Tal Y eso lo hace Muy atractivo ¿No? La verdad Es que Prácticamente En el mes y medio Dos que Que hemos inaugurado La aceptación Ha sido enorme En el mes de junio Vinieron Más de 800 personas Sobre todo De la tercera edad ¿Eh? Gente de De diferentes pueblos De Mallorca Y los comentarios Se pueden ver En Facebook Y Twitter Son fantásticos Estamos muy contentos Cuando tú nombras La fábrica de cerámica La Roqueta Es la misma que yo pienso Una que estaba En zona españoleta Exactamente En toda aquella zona Y Gaudí Por ejemplo Se hacía encargo Para sus Sus edificios En un momento Fue propiedad De la familia Yaume Durante muchos años Exactamente Si Bien entendido Estamos haciendo Trabajo Mira Y lo asociamos Con esto Pues entonces Lo podrás ver Cuando vengas A visitarnos Claro que si Me interesaría mucho Y lo que exhibes Es muebles Decoraciones En ropa Vestimenta Como dices tú Si ¿Desde qué época? ¿Desde qué año? ¿Desde el siglo? Nosotros abarcamos Desde el siglo XVII Hasta el XIX ¿Y lo podemos visitar en? En la carretera de Soyer Es la posesión De Sumpax De carretera de Soyer Número 4 Vas Apenas saliendo de Palma No es Palma Es Palma ¿Qué horario? ¿La vasita? Tenemos abierto De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y todos los días De lunes a viernes Y los sábados y domingos De 10 a 1 y media ¿Precio de entrada? No cerramos Ningún día ¿Precio de las entradas? Para grupos de 5 euros Y para gente sin normal 8 Alguien que quiera una visita guiada O un grupo que quiera una visita guiada Sí, perfecto Es que nosotros Tenemos un guía allí En donde Me acompaña al público Y le explica Porque pienso que Que lo bonito de un museo O de ir a ver Visitar Algún Digamos La palabra me sale El que quiera visitar Algún lugar turístico Exactamente Tiene su vida turística Sí, tiene la guía Y le puede explicar Lo mejor para mí Sí, claro Yo si me permitid Que invada la entrevista Yo he tenido la oportunidad De visitar el museo En ocasión de la inauguración Y verdaderamente El museo es un proyecto Espectacular En todos los sentidos Era necesario Para la isla de Mallorca Desde la perspectiva De la conservación De la exposición De la colección De la cultura De la idiosincrasia Del costumbrismo mallorquín Creo que es una lástima Que haya tenido que venir Una iniciativa privada Como la de Diego Que es plausible Y es excepcional Y es extraordinaria Creo verdaderamente Que era una asignatura pendiente En Mallorca Y que no han sido capaz Las administraciones públicas De llevarla a cabo Y el museo Que es un conjunto De artes Y de disciplinas Relacionadas con nuestra isla Es fantástico Cada sala Te impresiona Por la excepcionalidad De la colección Por ejemplo La sala De juguetes antiguos Es verdaderamente Sorprendente Sorprendente Una exposición De joya Antigua mallorquina Alucinante Pictórica De los mejores Pintores De prestigio Reconocido De Mallorca Yo verdaderamente No me lo esperaba Y es un proyecto Que le hacía falta A la isla Y que merece Un reconocimiento Excepcional Y expreso Y concreto Para la fundación Tocinopón Porque Ya insisto Es Maravilloso Bueno Yo ahora estaba Cuando Un museo Enseguida Empiezo A A especular Entonces Todos sabemos Por ejemplo Los muebles Tienen unos bichitos Que se llaman La carcoma Entonces Un museo De cosas Antiguas Hará falta Medios De conservación Exactamente Que son Químicos Físicos Nosotros tenemos Un equipo De restauración O bien para cuadros Para muebles Para lo que son Tejidos Y esto Que es muy delicado Sobre todo Los tejidos Y periódicamente Vamos revisando Las piezas Y le damos El mantenimiento Que ellas precisan Esto tiene que ser Un trabajo Muy laborioso Es muy costoso Es necesario Es necesario Es necesario Para la conservación Bueno eso era Porque enseguida Empezado En plan marujón Si Y esto Esto habrá que De tenerlo limpio Y bien Bueno pero aparte De limpio Es el problema Bueno limpio Se entiende No lo entiende Integral Claro Si si Por dentro Y por fuera Así es Toda esta colección Como se fue conservando Como fue pasando De generación En generación De tu familia De alguien más Si hay De generación En generación Y bueno Y es toda una vida De buscar Y coleccionar Mercadillos Compras particulares Regalos Que nos han hecho Y hemos Hemos ido acumulando Durante Más de 30 años Más de 30 años Lo que hoy puede Ver el público Mallorquín Cuando dices Vemos Hay alguien más Mi familia Mi familia Si Que son Mis hijos Sus nombres Mi mujer Magdalena Felipe Noelia Y Natalia Vale Bueno Un saludo para todos ellos también Muchas gracias En esta doble iniciativa ¿Les costó mucho encontrar un lugar físico para exponerlo? Muchísimo Muchísimo Cuando Digamos Tomamos la idea Nos concienciamos De que lo que teníamos Lo teníamos que exponer Enseñar a la gente Yo ya fui consciente De que eso es lo que Lo que me iba a costar más trabajo Encontrar una ubicación Estuvimos Más de 6 años Hablando con las diferentes administraciones Y esto Y no 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 sociales, digamos, que la Fundación Iyer Balear presentó el proyecto a su presidenta, a Francisca Barceló, le encantó y en 15 días estábamos trabajando. Es la diferencia entre una administración pública y empresas privadas, vamos a decirlo. Estás proporcionando un tema de debate para vencer ahí, si convenzáis, me parece. Pues tiene un tema de debate, ahí se puede haber sangre. Sí, también los colores, depende del partido político. No, no, yo te digo que se va a hablar de seis años, seis años y con varios colores políticos. Es la falta quizá de eficiencia, eficacia de la administración pública. Ahí está. La ley a la que está sujeta, la burocracia, todo esto es lo que hace muchas veces que se pierdan proyectos magníficos como el que tienen. Pero yo haría una distinción entre el Estado y el Gobierno. Que son cosas diferentes. O sea, una cosa es la administración balear y otra es el que gobierna esa administración balear. Que le interese o no promocionar proyectos o abanderar proyectos. Estamos hablando de cultura mayor. Por eso te digo que es un tema político. O sea, la política mayor tiene que proteger tanto de derechas como de izquierdas. Pero es que aquí tendríamos que hablar también de la injerencia del separatismo catalán con la obra cultural balear, donde se le está dando dinero para promocionar con partidos como MES, que ahora está gobernando junto con el PSOE, para promocionar la cultura catalana en las Islas Baleares. Claro, es que... Y eso no es de ahora. O sea, eso llevan años ingiriendo en la vida balear para meter aquí los llamados países catalanes. Pero bueno, con diferencia de quien se quiera poner la medalla, si los que apuestan por los que son catalanos, los que apuestan por... Pero desdeñan la cultura balear y si... No, bueno, vamos a ver. Tampoco... eso no es cierto. O sea, yo para mí la cultura no tendría que tener un color político. Sí, esa política. Esa política totalmente la tienen que apoyar, tanto la derecha como la izquierda, ¿no? ¿Me entiendes? Pues ahí tenemos que ir a uno. Lo que no puede ser, uno de los objetivos de la fundación es que nuestro patrimonio no salga fuera. O sea, cuando nosotros, dentro de nuestras posibilidades, a través de los tickets donativos que venimos haciendo y tal, tengamos una liquidez, es comprar patrimonio que actualmente está saliendo de Mallorca y no va a volver. Nuestro patrimonio se está dando fuera. ¿Y a dónde va ese patrimonio? Fuera, al extranjero o a la península. Pero ya no se queda en Mallorca y esto no se puede permitir. Claro, si no está protegido como coleccionista, está al albur del mercado, del libro mercado y se te va. No, pero no hay que concientiar con esto porque es un tema muy delicado. A la vuelta de unos años, cuando nos demos cuenta de que aquí hay un mundo de sol y playa, que también hay cultura, no tendremos cultura. Y no se le está dando ese valor. Por ejemplo, una de las grandes obras que alberga el museo, Tocinopón, nos hablará mejor Diego, es sobre un boceto, está relacionado con una obra emblemática de Miró. Sí, nosotros tenemos el boceto de Blue Star de Miró, dicho por el artista, es la obra emblemática de su carrera. A raíz de ese boceto es cuando él cambió su forma de pintar y comprando los símbolos a los cuadros. Nosotros tenemos ese boceto. Se iba a ir a Alemania. Lo pudimos comprar y se quedó en Mallorca. Y como esto te puedo enumerar mil piezas. Mira, hay una cosa que, si tú te fijas en las subastas en la península, cuando sale un instrumento fabricado en Mallorca, por ejemplo con la familia Casanovas, o un pinjante mallorquín, un colgante, del siglo XVII, todos los mejores museos del mundo y coleccionistas se matan por comprarlo, literalmente. Y aquí no le damos valor. Parece que lo nuestro no tiene valor. ¿Por qué crees que es? No sé. Yo he hablado con gente, no voy a dar nombres, con regidores de cultura y tal, me dicen, no, es que aquí en Mallorca la gente no viene a la cultura, viene al sol y playa. Claro, esto si me pellizcan me hacen menos daño. Yo le dije, oye, pues mira, llevamos 50 años viviendo del sol y en la playa. Como esto un día cambia, nos vamos a coger directamente a Algarrobas. No, luego se llenan la boca de que hay que diversificar el sector turístico, que no solo trabaja el tema del sol y playa, y cuando vas a presentarles un proyecto como este, que diversifica la oferta turística y que por ello puede atraer otro tipo de perfil de turismo, que no consuma tanto territorio, no haga tanto daño al medio ambiente, no... Claro, en el momento ahora, tenemos un overbooking, podemos un poco seleccionar el turismo, creo yo, ¿no? Ya metiéndome donde no me llaman. Sí, no. Vamos a darle, vamos a hacer dar más ofertas complementarias de cultura y esto, ¿no? Sí, no, tú, sol y playa. Madrid tampoco lo vas a ver por la playa. Bueno, ahí está, o Barcelona. O Barcelona, ¿entiendes? Te imagino, Diego, en las ferias, ¿a cuáles vas? ¿Con qué te encontrás en las ferias? De repente te encontrás con algo muy valioso a bajo precio, ¿no? Bueno, yo hay que simular un poquito ahí también y todo eso. Sí, sí, esto es una técnica. Yo te tengo que decir que yo abro todos los mercadillos de Parma prácticamente. ¿Sabes? Sí, porque eso es, eso es, lo llevo en los genes, a mí eso me apasiona. ¿Entiendes? Ir a primera hora de la mañana, encontrar cosas. Ahora, entre nosotros, ¿has pagado barato algo que te cuesta bastante, gana? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que yo comentaba? ¿Qué es la de que, por ejemplo, has dado 5 euros, 10, 20 euros por algo que vale cuánto? Yo he comprado guitarras, guitarras fabricadas en Mallorca. Aquí había una familia de fabricantes de guitarras, que eran tres o cuatro generaciones, familia Casanovas. Eran unos fabricantes excepcionales a nivel mundial, exportaban mucho a Latinoamérica. La gente mallorquina esto no lo sabe. Yo he comprado guitarras en Concel o así, por 20 euros, y hace unos meses, la gente lo puede mirar en internet, en Balklis, en la sala de subasta de Barcelona, salió una guitarra de estas, precio de salida 70.000 euros. Y yo lo compré por 20. Pero así, así infinidad de cosas, ¿no? No, apostada quizá en una sábana, en la falta de máscaria. Sí, sí, ahí hay que no, claro. O sea, la falta de sensibilidad y de formación. Y de desconocimiento. De nuestros jóvenes también. Y de desconocimiento de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, que hay que decirlo. Bueno, es que es muy habitual que resulta que la abuela tiene la casa y son las cosas de la abuela. Luego la abuela, por lo que sea, desaparece, porque bueno, tiene que desaparecer. Sí. Y estos trastos fuera. Sí, o se tira al contenedor o no. Pero es por la incultura que hay, que yo te digo, que no conocemos el patrimonio que tenemos. Y eso es una cosa que hay que fomentarlo. Mira, nosotros ahora, por ejemplo, uno de los proyectos que hace la fundación, nosotros nos pusimos en contacto con colegios, ¿no? Para que vinieran a visitar el museo. Nos encontramos que en muchísimos colegios públicos hay niños que no pueden ir en todo el año de excursión. No pueden hacer frente ni al ticket del museo, ni al ticket del autobús, ni nada. La fundación Tocino Ponce eso no lo puede permitir. O sea, no tendría sentido mi fundación para, siendo insensible ante esto. Nosotros, con el primero, viene lo que, digamos, que es donativo de la tercera que vino. Y así se lo hicimos saber al pueblo de Lluví. Alquilamos un autocar, nos fuimos al colegio de la soledad, cogimos dos cursos, tercero y cuarto. Los invitamos gratis a la fundación. Les hicimos juegos, les hicimos talleres, les dimos de merendar, que Kelly nos proporcionó una merienda para los niños y eso. Pasaron una mañana increíble. Y no te puedes imaginar lo que aprendieron los niños. Les contamos una historia. No sé si ahora la puedo contar por falta de tiempo. La vas a poder contar, ahora mismo no, pero en algunos minutos la vas a poder contar, sí. Vale, entonces les contamos una historia, luego les hicimos unos juegos y te sorprenderías lo que aprendieron de la cultura mallorquina. Ahora nos vas a sorprender. Estamos en Perfiles, en Canal 4 Radio, aquí para todos ustedes hasta la hora 16. Hoy en compañía con el presidente de la Fundación Tocino Ponce, el señor Diego Tocino Ignacio. Gracias. 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 Gracias.